Hola, bravidas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal, aquí estamos nuevamente con una nueva compra, hoy una comprita de reposición, ¿vale? Ya estás aquí por ahí, cerrando el bollita, niña, comenzamos vídeo, dentro, intro. Bueno, la comprita de hoy, deciros que es nuevamente de Lidl, porque parece que Lidl está otra vez como medio normalizando los precios dentro de lo caro, ¿vale? Dentro de lo caro está normalizando. Ya vuestra opinión, vaya persona que le interesa, que no le interesa, pero nosotros como hemos tenido que ir a Lidl, porque nos ha cogido más favorable, pues vamos a enseñar. Claro, ya sabemos que aquí cada persona tiene su supermercado de preferencia, evidentemente. No se me quita, ¿eh? Lo mismo. ¿El qué? No se me quita, la de eso, los flatitos. Los flatitos, por el queso tuyo de los flatitos de nacimiento. Bueno. Tu madre te hacía así, y tú hacía... No me haganchado, bueno. Venga, a ver, voy a coger el ticket, porque en la compra de hoy... ¿El pico, no? Sí, porque como es una compra de reposición, ¿vale? Bueno, nosotros hoy hemos cogido para reponer dos botellitas de Félix White, que fresquitas están muy buenas. Y si le echas ya al vasito un poquito de hielo, de estos de los que venden en la tienda, de cigarrillos, de piedrecillas, de estas que vienen... Que bueno, está fresquita, fresquita. O sea, te come a lo mejor una hamburguesita por la noche, o te come a lo mejor... Os toca hacer un día una recetilla de esas. Pan de pita, pan de pita. Hacéis una tortilla francesa, le plantéis lo harto a la tortilla francesa, la misma tarté, pan de pita. Le dais la huerta y le echáis le sugar, tomate, atún y bayonesa. Le dais la huerta, caliente y te comes eso. Está hasta salivando y todo. Os sale brillo en el mismísimo pelo del yogui. Las Colour Free White a 79 céntimos, o sea, siguen igual, ¿vale? No hay ni subida ni bajada. Pechuga entera, que vamos a hacer filetito empanado. Eso, y vamos a hacer unos filetitos empanados, que mi Ninoa me lo lleva pidiendo un par de días, que sale... A 5,40. Por 5,40 euros. Yo los compro así, la pechuga entera sin filetear. ¿Por qué? Porque sale mucho más económico. Porque la bandejita ya fileteada te vienen 6 filetitos por el mismo precio. Y, bueno, en definitiva, a mí no me cuesta trabajo ninguno filetear lo que se hace en 5 minutitos y si no lo hace mi Seki, ¿verdad, Seki? Sí. Y no pasa nada. O sea, recomiendo que se compren las pechuguitas así enteras, que sale más económico y más cantidad. Hasta. Tenemos también pan de hamburguesa, 4 panecillos burger rústicos. Este pan te lo puedes permitir 2 o 3 dígitas, que está blandito siempre. Este pan rústico, si está a lo mejor de piñillo, chunguillo y eso, bueno, este otro de pan de hamburguesa también está blandito, pero este está muy bien. Y es rústiquito. Esto es, se parece a como al pan este que venden en Mercadona, que se le dice, calla, calla, ahora no me acuerdo. Boño de leche, ¿no? No, no, lo compro a mi madre. Bueno, ahora no me acuerdo. Un pan que hay en Mercadona que venden, que es súper blandito, pues bueno, pues esto igual es que es una pasada. Bueno, pues este pan un día te pego un capricho y te compro una hamburguesa de güey. O te compras hamburguesa normal como la que os vamos a enseñar. Tiene que ser de güey aquí. Es de güey o de la que sea leche. Te hace eso y te lo rellena de a tu caprichito. Bueno, está eso. Por un eurito con 49 los cuatro panes. Si es verdad que es un pelín más caro que el normal, pero bueno, una vez al año no se daño, ¿vale? Venga, va. Por supuesto, la carne de hamburguesa. En esta ocasión hemos cogido cerdo vacuno. Quería coger la de pollo, pero es que la de cerdo vacuno salía 2 euros más barata. Entonces he cogido cerdo vacuno, traen 6 unidades y esta carne de burger ha salido por 3 euros con 89, ¿vale? Y traen 6 unidades. Yogures griegos. Los yogures griegos estos a mis hijos le encantan, a mi judí le encanta y a mí me levanta. ¡Vale, che, que bien me quedo! Yogures griegos, qué bueno. Esos son los favoritos de mí y no hay, y también los míos, ¿no, eh? Y míos. El suyo. Y si no, si buscáis, pero no sé si en Lidl lo hay, en Mercadona si lo hay. Hummm, helado de estos de tarrina, pero de griego. ¡Uy! ¡Eso está! Y le echa caramelo, le echa... No, no, sirope, sirope de chocolate. Sirope de chocolate. ¡Y ahora le echa unas almendritas! Y le echa unas almendritas a esta trituradita y te va comiendo eso, va pegándote cucharadita viendo la novela o viendo los vídeos nuestros. Y te por ahí, ¡ay, qué brillo en el pelo! ¡Qué bueno, niña! Y ahora después te pega un ciotazo. O te acuesta temprano. Los yogures griegos por un eurito ochenta y nueve. Seguimos con un paquetito de pasta. He traído macarrones rallados, que también son los macarrones favoritos en mi casa. Sobre todo los de mis hijos, que ha salido por setenta y tres centimitos. Medio kilito de macarrones. Y hay también tres barritas de pan que las hemos comprado también. Tres barritas de pan. Porque nosotros, escucha, empezamos a comer poquillo de pan, pero cuando los niños empezaron a crecer, ¡pues a pan! ¡Hacer hasta aquí, mi hermano! ¡Madre mía! ¡Necesitamos una panificadora! Que comen los niños de pan... No, y nosotros... Pero es que también es verdad, es que viene de padres panaderos. O sea... No, yo no soy panadero. Pero que nos gusta comer mucho con pan, las cosas como son. Y yo, personalmente, el día que no como con pan, parece que no he comido. Es que no sé comer sin pan. Vale, que me cambie de profesión y me meta a trabajar en una panificadora. A toda honra, me encantaría. Pucha, me gusta hacer trabajo, oye. Pues sí. El pan a cuarenta y siete céntimos cada barrita. De oferta. Vuelve a estar de oferta. Y las ofertas hay que aprovecharlas. Y más si son en aceite. Aceite petrolero. En aceite de girasol refinado. Que yo lo uso... Básicamente no, yo creo que es solo para freír las patatas. Y tampoco porque lo uso la freidora de aire. Pero bueno, para las patatas y para los bizcochos. Yo creo que para nada más. Porque para todos los demás uso aceite de oliva. Así que... Pero bueno. El aceite de girasol, un euro noventa y cinco. La ofertita hay que aprovecharla que teníais aceite. Pero antes que la quites, niña. Mira, me parezco arde loco mía con los abanicos. Cuatro pizzas de pollo. Que también estaban hoy de oferta. Ponte, ponte para miniaturas aquí. Que también estaban de ofertita por dos euros con cero dos. Cada pizza, deciros que es de pollo asado. Mira, una pizza de pollo asado. A mis niños les encanta. Y bueno, una pizza para los dos. Una noche de estas, de fin de semana o lo que sea. Una pizza para los dos. Para los niños. Para los dos. Se come una cada uno. Bueno, si se la pone, se la come. El yogur, trajatela. Y encima le tiene que estar rosco al yogur. No comen nada. Y después, por la noche, después de cenar. Ponemos una película por Netflix. Y me dicen, mira, y no hay mamá. Unas pipillas, ¿no? Unas pipillas, ¿no? Comen, es porque es muy bien. Están en edad de crecimiento. Yo creo que esta nueva generación con más, ¿eh? Están en edad de crecimiento. Así están los niños que nos sacan cuatro cabezas. Dios, más grande. Pero esos son los polacaos. Qué harto. Qué generación de niños más altos, ¿verdad? Los polacaos antiguos no daban tanto crecimiento como los ahora. También, mira cómo me he quedado yo a menos cuatro. Judy y yo somos la una a menos diez. De lo ruego. Están también para hacer mis bocadillos, que a mí me gustan los bocadillos así rar unos. Yo me hago bocadillos de caramales. Bocadillos de caramales, que esto está muy bueno, pero un bollo de pan calentito y te echo un par de latitas. Los trujas le va pegando bocaditos. Con un freeway o una latita freeway. A un euro cincuenta y cinco el paquetito de tres latitas. Venga, y ya por último. Los pimientitos. Hemos comprado cuatro pimientitos. ¿Cómo gasto yo tantos pimientos? Gasto muchísimo pimiento, ¿eh? Porque no lo comemos. Sí, evidentemente. Yo que sé, me ha asustado. Bueno, pues una bolsita de pimientos. Que los pimientos... Vamos a ver. Pechuga, pimiento verde. Sale a dos euros treinta y nueve el kilo. A nosotros nos ha salido doscientos noventa y cuatro gramos setenta céntimos. Setenta centimitos. Que ya está. Que bueno, verás. Aquí habéis visto esta comprita. Ya sabéis, para reponer, porque esta compra es más bien de reposición. Sí, ha sido una compra de reposición. ¿Por qué no vamos a Zola Rica? Nos lo habéis preguntado. No vamos a Zola Rica porque no nos ha venido bien este tiempo atrás. Pero queremos ir a hacer una comprita grande a Zola Rica. Sí, cuando se pueda. Cuando se pueda. Cuando se pueda. Exacto. Y el total de esta compra ha sido treinta euros con ochenta céntimos. Es caro, es barato. Ya sabemos cómo están las compras y cómo está la cosa. Por mucho que digamos, mucho que nos peleemos para nada. Es lo que hay y tenemos la mala costumbre de comer. Que hemos cogido el ser humano una costumbre muy fea. Que es de comer todos los días, tres veces. Ay, mi alma. Mínimo, ¿no? Porque en realidad se deben de comer cinco comidas al día en pequeñas cantidades. Tenemos que dar gracias a Dios que podemos comer tres veces al día o cuatro o lo que sea. Hay personas que solamente comen, si acaso, una. Por eso tenemos que darnos por... Satisfecho. Satisfecho. Y tenemos que dar gracias cada día. Bueno, ahora no os vayáis porque a continuación os vamos a dejar con una colaboración porque la empresa Ultenic el otro día me envió una nueva aspiradora, su nueva aspiradora último modelo, Ultenic U11 Pro y quiero que la veáis. Así que, dentro con la colaboración. Bueno, bravillas, me paso por aquí después de esta maravillosa compra que acabáis de ver ahora mismo. Porque el otro día me llegó la nueva aspiradora de Ultenic U11 Pro. Que es tal que así, como estáis viendo por aquí, la cajita blanca con sus letritas así en naranjita. Llevo varios días probándola. La que nos seguís por nuestro canal de blog, ya habréis visto que la he mostrado por allí, pero también quería venir y enseñarla aquí, ¿vale? La aspiradora es esta que estáis viendo por aquí, como estáis viendo es preciosa. Tiene tres niveles de succión, succión ecológico, medio y máximo. Son 2.500 mega amperios y trae muchísimos accesorios. Entre ellos, este, que estáis viendo por aquí, que es su accesorio escoba para aspirar todo tipo de suelos, ¿vale? Trae un rubillo con el que vais a aspirar súper bien y no se os van a enredar ningún tipo de pelo, ninguno. También unas rueditas de goma que se agradece mucho a la hora de aspirar porque nos facilita muchísimo el aspirado. Y si son de goma como estas encima, no suenan nada. O sea, es súper bonita, es súper ligera. Es un tambor donde se queda toda la porquería, niña. Los pelos, polvo y demás. Se quita, ¿vale? Se quita para que podamos limpiarlo totalmente todo por dentro. Va mediante clic y es tan fácil como cambiar sus accesorios, que ahora os voy a mostrar los demás accesorios, simplemente haciendo así. Mirad qué fácil, ¿veis? Le quitáis el modo escoba y podéis ponerle cualquier otro de sus modos, como por ejemplo este, que yo lo utilizaría para sofás y tapicerías y es tan sencillo como esto. No tiene más. Con esto puedes aspirar tus sofás, colchones, todo tipo de tapicerías de tela e incluso vuestros muebles. También nos trae uno para zonas un poco más complicadas, como pueden ser los raíles de las puertas, de las ventanas, zonas altas e incluso también las ranuras del sofá o de los colchones. O sea, me parece maravilloso. También nos viene con este accesorio para limpiar lo que queramos. Un cepillito para la autolimpieza de nuestra propia máquina, que ya lo he utilizado. Bueno, lo utilizo a diario para limpiar mi máquina y facilita muchísimo el limpiado, ¿vale? Y también por aquí trae un pincho. Nos trae un recambio de filtro que, oye, se agradece porque el filtro ya sabéis que tiene un X tiempo de vida. Entonces se agradece muchísimo. Un soporte para colocarlo en la pared y así colgar nuestra aspiradora, que también se agradece muchísimo para no tenerla niña de aquí para allá, ¿vale? Y por supuesto no puede faltar su manual de instrucciones, que lo tenemos en español-castellano. Yo ya os digo, llevo varios días ya utilizándola. Me está encantando, además de que es una aspiradora que no pesa casi nada, solamente lo justo y necesario. Es súper cómoda en la limpieza. Lo he probado a la hora de meterlo debajo de las camas y tal. Y entra perfectamente sin ningún problema. Es una maravilla. Su batería, por supuesto, es totalmente extraíble. La podemos quitar y poner para cargarla. Tiene una durabilidad de 50 minutos con una carga completa y nuestra aspiradora estaría cargada en tan solo 3 horas. Muchísimo más cómoda que estas aspiradoras con cable, como la que yo tenía anterior, que tiene que estar enchufando y desenchufando cada vez que vas a cambiar de estancia para limpiar, ¿vale? Entonces, la recomiendo muchísimo, la Ulternic U11 Pro, que es la última que ha salido. Es muy bonita y incluso ya me está diciendo que se la quiere llevar más de un día cada vez que limpiemos nuestro coche para hacer la limpieza del aspirador del coche. O sea, me parece maravilloso. Yo para el coche, por ejemplo, utilizaría este y para las ranuras pequeñitas utilizaría este. Así que seguramente por nuestro canal de blog nos veáis limpiando y aspirando nuestro coche con esta aspiradora, ¿eh? Os voy a dejar, por si hay alguien interesado, aquí abajo en la caja de descripción, link directo a esta maravillosa aspiradora. Os dejamos código descuento, aprovecharlo. Así que nada, aquí ya, ahora sí que sí, despido el vídeo. Un besito muy grande y nos vemos en la próxima compra. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!